Los Guayos TV presenta El 14 de julio del presente año, los trabajadores del Mercal y Consejos Comunales entregaron bolsas de comida a personas de la comunidad Yo vengo de ahí, del Cero Río, calle Hernández Yo me llamo Milagro Josefina Arrada, verdú Rosa Pacheco, sector 3, veredas 6 y casa 3 Yo me llamo Herminda Barreto, vivo aquí en el sector 1 de Las Agüitas Nombre, nombre, nombre Hilda Tapia, del sector 3 de Las Agüitas Vereda 24, casa número 22 Hoy nos encontramos en el módulo Mercal Las Agüitas para hacer entrega a nuestra comunidad, a la familia más necesitada de una cesta de comida consejos comunales y personal del módulo Mercal y comunidad en general El motivo de este trabajo social corresponde a que todos los trabajadores del módulo Mercal y consejos comunales nos hemos unificado y comunidad para llevarle en que sea un pan a aquellas familias más necesitadas de nuestra comunidad Hacemos un llamado a todas aquellas personas que se quieran incorporar a hacer ese trabajo social Estamos a la orden y vengan al módulo Mercal Las Agüitas Buenos días, yo apoyo esta iniciativa de mi comunidad de aquí de Las Agüitas sobre todo del Mercal que nos apoya gracias a este gobierno y que así como se nos ha dado para que estas familias tengan la oportunidad de llevarse este pequeño mercado a su hogar así que siga engrandeciendo con estas beneficiencias para nuestra comunidad le doy gracias al consejo comunal y a todo el ente que se mueve por esta causa porque esto no debe ser solamente esta pequeña, tiene que ser más y más atribuciones para nuestros vecinos entonces lo apoyo y estoy gracias al gobierno, gracias a Mercal y gracias a la junta comunal de aquí de Las Agüitas bueno, gracias al presidente Chávez y sobre todo a Maduro que está en el poder ahorita en este mando la señora Petra que colabora mucho con la gente más necesitada, todos necesitamos pero hay quien no le llega un granito de arroz a su casa y gracias a la comunidad y a nuestro presidente le hace llegar la entrega del Mercal de esta comida pues y que Dios me la cuide a la señora Petra Buenos días a toda la comunidad, yo pertenezco al consejo comunal sector 1 parte este soy del comité de vivienda y hábitat nosotros conjunto con consejos comunales, trabajadores de Mercal y la licenciada hacemos esto mensual colaboramos para hacer compras y hacer cestas para entregarle a las personas de la más necesidad en cada sector me gustaría que la comunidad fuera vocera también de cada Mercal del municipio de Los Guayos llevaran esta implementación y le dijera que también pudieran hacer esto en todos los Mercales del municipio nos gustaría que por lo menos la misma comunidad fuera vocera de esto y le llevara por lo menos al de la vivienda, el de Alicia que fueran por lo menos comunicativos hiciéramos esto también para ayudar a las personas más necesitadas Buenos días, mi nombre es Elisa Romero soy consejo comunal del sector 4 de Las Agüitas como se pueden dar cuenta ya tenemos un tiempito haciendo estas donaciones a las personas más necesitadas se ubican, se visitan en su casa y se verifica que en realidad tengan esa necesidad esperamos que todos los mercales se sumen a esta labor, a hacer trabajo social en beneficio de nuestra comunidad Gracias La coordinadora del Mercal, Roleinis Olivares se dirigió a los presentes expresando que el Mercal pertenece al Ministerio de la Alimentación que no solo le abre las puertas al público sino que también ve las necesidades que la labor está también dentro de las casas de alimentación los CDI, la cárcel de Tokuyito porque ellos ayudan a las personas más necesitadas Gracias por la ayuda que están dando las personas más necesitadas Que sean siempre igual, que los traten a uno bien que siempre se acuerden de uno, así como la señora Cruz o a mi casa que me ha dado a decirme que recibiera la bolsita y a ti que me conocen a mí hace años que siempre sean así como le dan las bolsas de comida a uno que sean así como lo hacen aquí que sean en todos los mercales que ayudan a la gente que tiene niños especiales que vive el presidente Chávez Darles las gracias a la comunidad por todo lo que está haciendo por nosotros los discapacitados Buenos días Mi nombre es Terci Tapia y le doy gracias al Mercar a los consejos comunales que benefician a muchas personas necesitadas como estas madres de familia Mi nombre es Pedro Olivares trabajador aquí en el Mercar Las Agüitas vocero del consejo de trabajadores aquí de los trabajadores de Mercar Bueno, me siento muy feliz y orgulloso de poder realizar estas entregas de cestas para las personas más necesitadas en nuestro municipio donde conjuntamente con los consejos comunales y trabajadores sale de nuestro salario para poderle hacer entrega a estas cestas de comida a estas personas que en verdad lo requieren le hago un llamado a todos esos otros trabajadores de los mercales otros consejos comunales que se unan a esto de diferentes mercales para seguir llevándole la felicidad a ese pueblo a esa gente necesitada y también quiero que sepan que Mercar nada más no es que vende comida barata sino también hace trabajo social entrega social como la que estamos haciendo ahorita aquí entonces este es un ejemplo y un ejemplo que los demás consejos comunales y trabajadores de Mercar tienen que seguir y esto nada más pasa en revolución gracias al comandante Chávez y el legado que nos dejó y el hijo Nicolás Maduro viviremos y venceremos gracias nos encontramos dentro de las instalaciones del módulo Mercar y vemos que aquí se están vendiendo unas bolsas le vamos a preguntar a la señora que está vendiendo las bolsas ¿cuál es el motivo de la venta de ellas? señora bueno el motivo soy crujarana el motivo de nuestras bolsas que estamos vendiendo a la comunidad es para beneficio de ellos mismos y es para se están beneficiando ellas en las bolsas y también estamos haciendo un proyecto de un techo y unas 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 sillas unos banquitos entonces si de esta forma la comunidad se sirve ya que viene la lluvia viene el sol y es para la protección de ellos bueno vamos a aclarar el punto de la venta de las bolsas como está explicando la señora Cruz Arana el motivo de la venta de la bolsa que se le vende a la comunidad es porque todos visualizamos como se hacen grandes colas fuera del mercado y donde hay un incesante sol y bajo una constante lluvia se está elaborando o se elaboró mejor dicho un proyecto para la construcción de unos bancos y un techado anteriormente se comenzó a pedirle a la comunidad la colaboración efectiva de lo que ellos pudieran aportar como un bolívar en vista de eso de que no se recaudó fondos se hicieron varias gestiones ante instituciones privadas y instituciones gubernamentales viendo el transcurso el avance de todo el tiempo que no nos dieron respuesta consejos comunales tomamos la decisión de vender las bolsas con que cuál es el motivo recaudar fondos para la construcción dentro de estos bancos y del techado para que la comunidad pueda hacer su cola y no llevar y no estar bajo ese incesante sol y bajo la lluvia ese es el motivo del proyecto y por eso lo lo quiero aclarar que gracias al personal del mercado gracias a la comunidad de las agüitas gracias al coordinador que representa el estado carabó marcos pérez que también le hicimos llegar eso también entregamos la carta a representantes de caracas que estuvieron aquí donde ellos tienen conocimiento cuál es el motivo de la venta de bolsa para hacer trabajos sociales menores y ayudar que este módulo avance y sean beneficiadas muchas personas y elaborar el proyecto Los Guayos TV presentó